Ahí se va El cutis se me ha quedado bien No, 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 te digo Que cancio pelo Que cancio pelo Esto de viajar con material Cinematográfico, fotográfico Es terrible, ocupa un montón Y nada, que nos vamos a Polonia En avión, a casa de ella Luca Ella Luca va aquí Y vamos a jugar con él Y le vamos a hacer una entrevista Para MM Prime Y nos tiene que contar cositas Ahí, a ver, como se recuperó Vela de su lesión Igual me meto en la cámara hiperbárica Y resulta que me hago más joven Yo que sé Sara, que tal vamos con las entregas de palas De MM Prime Casi, 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 casi Están todas Así que ya la semana que viene Todos tienen su pala La gente se puede quedar muy tranquila, ¿no? Fantástico, tengo que agradecer públicamente La labor de esta mujer Y de otras tantas Les han salido siete canas Desde que hemos empezado MM Prime O veinte, sí Eso Y llevo varios días durmiendo en el sofá Jajaja Bueno equipo T1, tengo viajes Hoy Bologna Martes Bélgica Bruselas Fin de semana Bilbado Y luego Alicante Por suerte Todo con mochila y palas Y todos los armatostes Y me preguntáis infinitas veces Cosas sobre viajar y palas, pelotas Material de padre y todo eso Así que por favor Aquí debajo en los comentarios Todas las preguntas que queréis Las voy a recopilar en un solo vídeo Todas las preguntas que queréis sobre viajar y paddle Y las respondo en el próximo vídeo Vale, dale caña El truco del jugón Por cierto, para mí el truco del jugón Que me cambia la vida estos años Es siempre llevar una bolsita Ya os lo he dicho, una bolsita de tela Y aquí llevo siempre el iPad Luego meto la cartera, tarjeta de embarque Una botellita de agua Que no te dejan nunca meterla Ya os lo contaré, esto me salva la vida Puedo llevar el iPad O el libro en cuestión Para trabajar en el avión Porque si no, claro, lo metes ahí Vete luego al maletero, es un coñazo Así que, maleta Las mujeres tenéis mucha suerte en ese sentido Porque siempre vais con bolso Y yo me llevo bolsita Y ahora voy a trabajar con Alex Que tenemos curro Aquí tenemos a Alex nervioso Para entrar al vuelo Siempre tienen que entrar el primero Siempre tienen que entrar el primero ¿Tú que estás de...? El planning de hoy Sí, de wedding planner El planning de hoy es Aterrizar en Bolonia 7 y media, 8 creo Nos viene a recoger Mati Marina con su padre Darío Que hace mucho que no veo Y iremos al hotel A hacer check-in Y nos llevan a cenar No sé si comeremos pasta Ya hemos llegado Hay que decir una cosa Las compañías aéreas deberían delimitar los reposabrazos Por lo menos pintar Lo que es mi mitad Hasta luego mi mitad de la mitad del lado Porque en el caso de Alex está bien Pero mi compañera, que se me ha dormido en el hombro Me estaba dando el viaje Sinceramente Hay que delimitarlo, ¿vale? Ryanair, por favor, me pones una marquita Para que yo le pueda decir Esta es tu frontera ¿Qué coche nos ha venido Janu a recoger? Nos ha venido Mati a recoger Con un Lambo, ¿eh? A estos le gustan a Charlie Lo enseño, ¿eh? Lo voy a enseñar Buenos días para todos Bueno, pues ya En Bolonia Asentados Todo el material preparado Para grabar hoy con Janluca Y nada, deciros ¿Qué sacamos en claro De la noche de la noche? Bueno, Janluca Un enfermo Encantado Enamorado Del Padel Ahora vais a ver Las preguntas Que vamos a grabarle Pero bueno Está encantado Estamos también con Mati Marina Aquí Mati Marina está entrenándolo Cada día No os quiero destripar, ¿vale? Porque la idea es grabarlo esta Esta misma mañana o tarde Pero vais a alucinar Con la cantidad de horas que juega Lo enamorado que está de nuestro deporte Y bueno Y la experiencia que está adquiriendo O sea, yo creo que va a ser Uno de los embajadores de nuestro deporte Luego ya te podrá gustar Ya Lukavaki más o no Porque lógicamente Como todos No podemos gustarla a todo el mundo Pero muy muy interesante Nos vamos a ir a su casa Ya hemos desayunado Vamos ahora a su casa Vamos a pasar el día allí Os voy a grabar lo que se pueda enseñar De su casa De su pista de pádel De su lugar de entrenamiento De su modo de vida Y sobre todo Bueno, de cómo se ha enganchado A este deporte Y luego jugaremos un partidito con él Así que vamos a tener un día genial Vámonos Manu, ¿te sirve para que tenga que recoger el deporte? Eh, sí Creo que sí El coach de moda Lo vengo a buscar bien Me viene en el coche de la casa, ¿no? Bueno, ¿todo bien? Bien, perfecto Listo para ir a jugar Bienvenido aquí Instagram de Mati Marina Vaya facha Papucho Joder ¡Ese ha tenció pelo! ¡Ese ha tenció pelo! ¡Ese ha tenció pelo! Uy de fibra de carbono Ah, bueno, un poquito de fibra de carbono, ¿no? Qué bien estamos matiendo. No, cómo suena. Cómo suena esto. Bueno, Mati, ya son unos años de vernos en el circuito. En contra, por desgracia, ¿qué tal te va la vida por aquí? Bien, muy contento, Manu. Feliz de aquí, ya me ves de cómo voy conduciendo. Bueno, se ha hecho mucha ilusión verte y ahora que nos vengan a recoger con el bicho ya ni te cuento. Estamos flipando. Bueno, ¿qué tal se vive por aquí en Bolonia? ¿El pádel está creciendo mucho? Muchísimo, muchísimo. Por lo que tengo entendido, he hablado con varias marcas. Después de España es el país que más practicantes tiene. Yo lo que veo en los clubes siempre lleno. Hay un fanatismo, tú lo pudiste ver en Roma, por ejemplo, con el torneo, con los jugadores. Italia ahora mismo es top mundial a nivel amateur. Pues... lo está haciendo el anfitrión. Nos está llegando ahora a la casa de Gianluca y él está entrenándolo todos los días. No queremos... El cutis se me ha quedado bien. No nos vamos a revelar mucho más porque queremos que el propio Gianluca lo cuente. Pero le gusta mucho, mucho el pádel. Mucho, ¿no? Le gusta el pádel. Enfermo. Bueno, vamos a seguir y nos vemos en la casa. ¿Dónde vas? ¿Todo bien ahí detrás, no, Alex? No tenemos basura ahí abajo. No tenemos basura ahí abajo. Octavos de final en Doha, en el Major de Qatar. ¿Vale? No sé si recordáis, pero hay una pelota que le pega Moyano. Sale por tres, de repente, botando en el marco, vuelve para atrás. La rescata Tapia. Decían que había pegado en una pala. Lo tuvieron que revisar. Bueno, buscadlo en YouTube. Pegó en concreto en esa pala, en esta pista. Porque esta pista que está aquí es la pista que estaba en Doha. En el Major de Doha, literalmente traída. Y me parece increíble. Es esta pista. O sea, en esta pista hemos competido allí. Hicimos la ceremonia de la que será la retirada de Pablo Lima. Increíble. Te quito las telarañas. Sí, sí, es verdad. ¿Desde dónde? Desde aquí. Te tiro un free kick. Además, me lo posiciono así a lo cristiano. Meterías 60 por temporada. 60. No tengas dudas. Mucho parlare. Poco jugare. Bueno. Mirad qué pasada para entrar al gym. Agüita. Entonces, ¿puedes entrar por aquí de culo? O andando. ¿Esto ya te parece normal? Me tiro aquí de cabeza yo, para bajar ya. Anoche tuvimos en la cena. Mati nos fue contando cosas que ha ido viviendo con el tiempo. Y claro, nunca lo va a normalizar. Pero sí que es verdad que, en cierta manera, cuando lo has hecho 15, 20 veces, pues ya me dice, joder, a veces tengo que recordar que esto no es lo normal. Pero, joder, que increíble. Aquí es donde Bella se recuperó de su visión. ¿Estabas aquí cuando Bella? No. Tiene calor. Pero tiene varias. Aparte tiene dos. Esta me ha creado él, eh. ¿Ah, sí? Sí, es suya. ¿Y por qué tiene dos? Para invitados. Otro que les quiero usar. No sé si está conectado. ¿Lo has usado alguna vez? Sí. Luego la vamos a usar. Te destroza, ¿no? Acabas encharcado. Normal. Tiene por debajo. Es como la tostadora de mi casa. Qué bueno, macho. No, no, no. Te ríes. Está fuerte. No, no es. Todo el día aquí se pasa. Y las pesas que pesan, ¿dónde están? Yo con esta no era ni para hacer bíceps. La mesa de DJ. ¿Esto es un cine? Sí. Nada de locos. Increíble. Todo esto son vinilos. Para sus sesiones. Fijaos. Tiene entrada por allí también. Sí, esa se va a ver. Es terrible, tío. No te puedo gustar. Este es el de frío, ¿eh? Es la de frioterapia, sí. Gracias, Mati, por el paseo. Muy ilustrativo. te parece bien poco nada, de locos ¿te sigue llamando la atención o no? si, siempre aquí te puedes recuperar de todo el ejercicio que quieras pues no vendría mal para mi rodilla la verdad ahí se va bueno, me daba vergüenza grabarlo pero muchachos, ha estado aquí nos ha dicho que luego nos lo enseña ha estado aquí charlando 10 o 15 minutos con nosotros sobre padel tan tranquilo, a menos 3 grados me ha dicho que luego nos metemos o sea, no sabéis, el frío, lo frío que está entonces, para mi el deporte es primero porque claramente hay gente que le gusta el deporte para mi es primero mi cabeza no puede tener el balance que tiene si yo no hago deporte por lo menos 3 o 4 horas